Escuchemos una cosa, pedazos de hijo de Ramir Puti, la recalcada concha de tu renegrida puta madre, hijo de una camionada de porongas y filífica, sobre este león de aborto, la naturaleza, ¿por qué no tenés ese teléfono de mierda que tenés, culo roto mal parido? Y la puta madre que te recontra, ven, parió, metete el teléfono en el medio del orquio y saldo el consagrador.